Y no es porque los papás nos quieran forzosamente tocar esas heridas, es que simplemente como también las traen, las transmiten y no las hemos visto. Y muchas veces no queremos transmitirlas y ahí vamos y las repetimos. Así sucede, ¿no? Me siento honrado de tenerte otra vez aquí y gustoso de poder compartir contigo una vez más, querida. Igualmente, me encanta, me parece divertido y bueno, estos temas siempre, siempre son jugosos para compartir y debatir y bueno, y sanar juntos. Así es. Y primero voy a empezar, queridos, un poco hablándoles sobre lo que es la herida de la injusticia, porque tal vez nos imaginamos muchas cosas, pero cómo es que esta surge desde la infancia y vamos a profundizar con eso y luego, pues, si sale que yo les cuente cosas personales, pues se las cuento, total, no me importa. Nada, nada, como dice, un curso de milagros, no hay pensamientos privados, todo está ahí puesto. Así es que, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, la herida emocional de la injusticia, como todas las heridas, surgen en la infancia, queridos. Surgen durante los primeros siete, ocho años de infancia, es cuando empiezan a surgir las heridas. Y esta se origina cuando los padres generalmente son muy fríos o muy rígidos, ¿ok? Cuando se impone una educación tanto autoritaria, que es no respetuosa, de muchas exigencias hacia los niños, ¿ok? La exigencia constante genera, ¿qué genera en los niños? Un sentimiento, ejemplo, de ineficiencia, de inutilidad, no soy suficiente, no sirvo para nada, y una sensación de injusticia, tal cual, ¿ok? Ahora, ¿qué genera esta por consecuencia en los adultos? Porque aquí estamos puros adultos viendo esto y queremos saber si estamos o no en esa herida. Yo considero que todos estamos en todas las heridas, ¿no? Hace rato platicaba con una amiga y me decía, mira, este libro lo leyó mi esposo y está de las cinco heridas, y dice, y se loqueó porque dijo, estoy en todas, estoy re mal, estoy en todas. Papás, porque de alguna u otra manera nos han tocado esas heridas, ¿no? Experimentarlas, o las hemos vivido, y no es porque los papás nos quieran forzosamente tocar esas heridas, es que simplemente como también las traen, las transmiten y no las hemos visto, y muchas veces no queremos transmitirlas y ahí vamos y las repetimos. Así sucede, ¿no? Entonces no es para ser culpable a los papás, porque de aquí muchos van a decir, ¡Ah, con razón soy así! ¡Por culpa de mis progenitores! Pero tranquilos, chicos. Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo es la herida emocional que generen los adultos, generan adultos rígidos, evidentemente, que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les ha tocado el que dice, no, es que así son las cosas, es que yo tengo la razón. ¡Ah, bueno, pues eso justamente! ¿No? Entonces les cuesta aceptar, por ejemplo, el punto de vista de las otras personas, porque, claro, el único válido es el personal, ¿ok? Entonces, dan mucha importancia, por ejemplo, a las creencias, a los valores, a es que así son las cosas. Es de clasiquísimo, así me eligieron mis papás y así es, aunque todo les marque que no, que está en un error o que está sufriendo, es que así es, y ni modo, es lo que me tocó vivir y así es, ¿ok? A ese tipo de rigideces. También, en cuanto a los juicios morales, están totalmente asociados a ellos. Los ven como verdades absolutas y extremas. Es decir, no hay puntos medios. Esto es así y esto es así. Sus intenciones, generalmente, giran en torno a ganar poder e importancia. Entonces, ya con eso ya están dando cuenta. Si ustedes están buscando tener poder, demostrar que son importantes o buscan que los cataloguen como, ah, es que tú eres importante. Ejemplo, es que tú estás muy ocupado todo el tiempo y entonces es porque eres muy importante. Ah, bueno, pues ahí está, ahí está. Tiene que ver también con eso, ¿no? Y hay una clave en esta y es que son fanáticos del orden y el perfeccionismo. Ya, con esa nos ensartamos varios. Ahí, ah, creo que soy este, creo que soy este. Entonces, ahora sí, querida, cuéntame, cuéntame qué es lo que tú ves aquí. Ay, qué risa, pero totalmente. Oye, tus libros, tus libros atrás bien acomodados, los míos atrás de mí también bien acomodados. ¡Muyo! Ahí, ahí están. Bueno, bien acomodados, ¿no? Ahí con todos los colores, tamaños. ¿Cómo van, cómo van? Ahí van, ahí van. Tratamos, tratamos. Bien, dijiste algo sumamente importante que es que en realidad todos convergen en lo mismo, las desvalorizaciones, ¿sí? Entonces todos van a tener un poquito de todas esas heridas en un menor porcentaje, otros muy evidente, otras la herida está ahí sangrando todavía y está muy latente, como hay comentarios que estaba leyendo. Entonces cada uno lo va a vivir de forma diferente, pero todos tenemos un poquito de ese rompecabezas, de esas heridas, porque todo tiene que ver con la desvalorización. Que este plexo solar sufriendo siempre de cómo me ve el mundo, que si me ve bien, que cómo tengo que ser, que todos de alguna forma queremos que nos quieran. Y entonces en el querer que nos quieran empezamos a encajar, a ver como el río al cauce, que no va viendo por dónde encuentras un lugar para meterse y, ay, acá me aplauden, acá me quieren, acá me aceptan. Y ahí es donde te pones ese traje, esa máscara y decís, bueno, acá me voy a quedar. Sí, y muchas veces ese, justamente ese acá me voy a quedar, hace que estemos teniendo un presente horrible, ¿no? De sufrimiento, de desvalorización, pero como nos dan tal vez tantita atención, de vez en cuando, cada 15 días te dicen, ¿cómo estás? Entonces ya, ahí estábamos. Y es justamente por ese vacío que sentimos, por esa herida que estamos buscando, que el otro nos reconozca, que nos dé nuestro lugar, que nos considere importantes. Y lo curioso es que en esto de la rigidez mental, de ser perfeccionista, del orden, creemos que el amor va a llegar si somos ordenados y perfectos. Fíjense esa locura. ¿Y a cuántos de ustedes no les toca esto, o nos toca, porque a mí sí me toca, de, es que si yo tengo todo ordenado, la persona me va a amar? Pero eso lo hacemos muchas veces desde el inconsciente. Y no entiendes por qué tienes que estar limpiando todo, todo el tiempo, o ordenándolo todo el tiempo, y crees que así te van a admirar. Les voy a poner un caso de la vida real mío. Ya empezamos con esto. Mi clóset, antes, yo no me acuerdo cómo lo tenía yo ordenado, pero sí sé cómo lo tengo hoy ordenado, y eso lleva ya más de una década. Está por colores, por colores, y por tipo de ropa. Es decir, si es manga larga, si son polos, si son playeras, y qué colores, si son pantalones, qué colores. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que una mujer vio mi clóset, dijo, digo, ya sé, como de asesino cereal, ¿verdad? Sí, yo sé. Sí, yo sé. Dijo, es que qué bonito se ve, y no sé qué. Y claro, lo que yo sentí fue como, ay, alguien me valora por mi orden. O sea, pero si uno no está como consciente de eso, dices, ah, le gusta cómo hago las cosas, ta, ta, ta. Pero en realidad lo que queremos es que esa herida sea de alguna forma como apapachada por alguien más, consentida, que te diga, hey, lo estás haciendo bien. Mereces amor, mereces atención, mereces que te vaya con importancia, con aceptación. Pero a cuántos no les pasa que están en un orden compulsivo en el cual, por ejemplo, me han contado mis alumnas, que se paran en la madrugada a limpiar la casa. Imagínense eso, y están acostadas y de pronto es, y creo que no limpie bien la estufa. Dos de la mañana ponerse a limpiar la estufa, o sea, empieza a ser un asunto fanático del orden y del perfeccionismo, y se convierte en una obsesión, y no sabemos por qué viene esa obsesión. No, es que me gusta la limpieza, me gusta que todo esté limpio y ordenado. No, no, no es que te guste. Es que crees que de esa manera estás compensando algo que no tuviste. Y ahí le herida justamente la injusticia. Y cuando alguien no te lo valora, digamos, los que están en pareja y le tienes todo limpio, y alguien te dice, oye, es que esto está fuera de lugar esto. Lo único que no está fuera, lo único que está fuera de lugar. Y te lo remarcan. Ah, es que qué injusto. No ves todo lo que hago yo por ti. Y ahí sale, justamente, el inconsciente sale, ¡Ey, yo tengo esta herida activada! Es injusto que no me reconozcas todo lo que yo hago por nosotros, por ti, por tus hijos, por quién sea, ¿no? Entonces, véanse en ese diálogo interno, queridos. Véanse en ese diálogo interno y pónganme a mí aquí sus comentarios. Ya me están poniendo ahí con mangas y mangas, manga corta, polo del arco iris, no sé qué. Y mi justificación, por ejemplo, ¿cuál es? Es que es más rápido encontrar la ropa de esa manera. O sea, a mí si me falta una camisa, yo sé perfecto cuál falta, porque está el hueco, o sea, sé cuál es. Pero eso es de controlitis, perfeccionismo, y lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a... El tema de, exactamente, dijiste la gran palabra del control. Y dijiste otra gran palabra del perfeccionismo. La doble cara es que cuando te querés ordenar metafóricamente, psicológicamente, energéticamente, emocionalmente, estás tratando de ordenar algo que no pudiste ordenar en tu vida. Estás tratando de hacer ese rompecabezas que no encaja. Estás tratando de buscar esa pieza y poniendo todo perfecto, todo en orden, revisando tus listas, ¿no? Estás tratando de eso, de generar esa... Es como si fuera una cerradura y una llave. Estás tratando de encontrar la llave indicada para abrir esa puerta. Entonces, todo lo haces lo mejor posible tratando de buscar ese reconocimiento, porque eso es lo que aprendió el niño de pequeño, a que haciendo las cosas bien, el padre le da un poquito de atención. En ese autoritarismo, ese perfeccionismo, es en realidad una herida bastante intensa, porque fíjate que el amor, como vos dijiste antes, se busca desde un lugar que no es amoroso, es todo lo contrario. Es como el látigo, estar todo el tiempo con un castigo detrás. Y, como vos decís, en esa pareja, después aparece esta ganas de ordenar, ganas de controlar todo, pero en realidad lo que haces es ponerle una cadena del cuello al otro, asfixiar al otro, que eso es lo que ocurre en los vínculos, cuando se exceden en esta personalidad, donde uno termina asfixiando a todos los demás, porque no le deja ser libre, que es la palabra donde saltamos a la sanación de esta gran herida. O sea, que yo lo veo desde el punto de vista de la medicina oriental, y yo justo estoy compartiendo son vivos ahora, y estoy viendo una correlación de la herida con el elemento. Y el elemento, en este caso, es el metal. Rígido, que es inflexible, dominante, controlador, muy creativo, pero siempre en el mismo margen, no se va del renglón, ¿viste? Entonces, esta cosa que también es de retener, contener emociones, no poder procesar duelos, no poder soltar, no poder soltar ni siquiera respirar, no poder permitirte ser. Entonces, ahí es donde este tipo de personalidades hacen, porque colocan la autoridad y la rigidez, hacen como un sargento, pero no son. No se permiten ser, no se permiten vivir. ¿Sí? ¿No te parece? Sí, total, total. Es como si se estuviera viviendo bajo unas normas estrictas, como si fueras un capataz o un, no sé, un capitán, algo que tenga que ser súper rígido, y te pierdes de la vida. ¿Cuántos de nosotros tal vez no nos hemos perdido de experiencias por decir, no, es que esto no está ordenado, y hasta que no termine esto, entonces no puedo seguir con otra cosa, o no puedo vivir, es que, no, a ver, se cayó ese vaso, primero hay que limpiar para luego seguir disfrutando. Brother, ¿qué estás disfrutando? O sea, ya no estás disfrutando. O sea, ¿se te olvidó que estabas disfrutando? ¿No? Entonces, curiosamente, a veces estén preguntando, ¿y esto cómo se trabaja? ¿Cómo se trasciende una herida de este calibre? ¿A qué nos lleva? La rigidez mental. Entonces, ¿qué sería lo opuesto? Porque realmente se trasciende con lo opuesto, con flexibilidad, con flexibilidad mental, trabajando, por ejemplo, la tolerancia, el confiar en los demás, porque una persona controlador, ¿qué es lo que no hace? No confía en los demás. Por eso hace todo, por eso quiere controlar todo, porque no cree que los demás puedan hacerlo tan bien como él está acostumbrado, o ella está acostumbrado, a hacer las cosas. Entonces, si trabajamos la flexibilidad mental, la tolerancia y el confiar en los demás, que están haciendo las cosas como mejor pueden hacerlo, y eso no quiere decir que las hagan como tú, sino que las hacen como mejor pueden y como ellos creen que se deben de hacer las cosas. Hay un ejemplo que a mí me da mucha risa, porque se me hace como, es muy simple y es muy extremo al mismo tiempo, y muchos se van a reír, pero después me van a decir en qué ejemplito en su vida hacen lo mismo. Hubo una vez una persona que dijo, es que yo la verdad es que tengo una diferencia con mi esposo que no creo que podamos arreglar, porque él no sabe preparar sándwiches emparedados. Y yo así como, ¿cómo que no sabe preparar eso? O sea, ¿qué ciencia tiene? Dice, es que él, mira lo que hace, y se pone, se empieza a poner toda mal, mira lo que hace, pone en una tapa la mayonesa y le pone arriba la mostaza, y después le pone no sé qué, y la otra tapa, hasta el final la pone y no tenía nada la tapa, y yo, ajá, ¿y cuál es el problema? Es que no, 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 a ver, en una tapa va la mayonesa, en otra va la mostaza, en la tapa de la mayonesa va el jamón, en la tapa de la mostaza debe ir la leche, la lechuga y el tomate, y luego lo une, y yo, los dos hicieron un sándwich, ¿no? Cada uno a su estilo. Sí, pero es que él no sabe, y yo así como, ¿qué? Como que yo no lo entendía, y entonces pues llegué a mi casa, y me preparé un sándwich, para ver qué hacía yo, ¿no? Para ver si era igual de rígido. Dice, ah, mira, siempre hago lo mismo. Ah, bueno, y a partir de ese entonces, siempre que me preparo un sándwich, que son pocas veces, pero cuando me lo preparo, lo preparo de formas distintas, es como distinto, un día le puse la mostaza por afuera, a propósito, ¿para qué? Para trabajar la rigidez mental, y tal vez dicen ustedes, pero qué ejemplo tan, como absurdo, sí, pero eso hace que la mente entienda, que puede pensar, como dicen, out of the box, fuera de la caja, que hay formas distintas de pensar, y no solo la estructurita que te creaste de, tiene que ser de esta manera, como lo preparaba mi mamá, porque si no lo preparo, como lo preparaba mi mamá, quiere decir que no lo estoy haciendo bien, y si no lo estoy haciendo bien, entonces no voy a ser visto por mamá, y por consecuencia no voy a ser amado. Ah, por un sándwich, pero no se da cuenta de eso, la persona cuando está metida en el control, no se da cuenta de eso, entonces, díganme ahí un ejemplito chicos, de, ¿qué hacen ustedes que es, es que solo yo lo sé hacer, es que solo yo sé lavar un plato, yo solo sé lavar un vaso, nadie más lo sabe lavar como yo lo lavo, y si eso, esa rigidez, de cómo creo que tienen que ser las cosas, porque yo sé cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Control, perfeccionismo, rigidez, querida. Me encanta, me encanta, bueno y como buenos capricornianos los dos, súper organizados, planificadores, todo, yo lo que hice, fue literalmente, cuando empecé a hacer esto, dos cosas, una, bueno, varias cosas, una de ellas fue empezar a escribir con la mano izquierda, todos los días escribía con la mano izquierda, siempre empezaba escribiendo mi nombre, y terminaba escribiendo algo con la mano izquierda, como para empezar a entrenar la mente, a ampliar un poco toda esta disciplina, del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? Para empezar a conectar todo el otro lado más creativo. Y otra cosa es ese calendario, empecé a no tener calendario, obviamente el trabajo me complicó la vida, lo uso el celular, en un punto, bueno, se me fue de las manos, pero ahora tengo que regular, ¿no? Es como que dije, bueno, basta, porque llega un punto de que realmente no disfrutaba nada. Claro que descontrolas. Era tanto orden que dije, ¿en qué momento suelto y me libero? ¿No? Entonces necesité liberarme de ese calendario, para poder liberarme, no uso reloj, hace muchos años, muchos años no uso reloj, nada, ni nada reloj, para poder tener flexibilidad en ese horario y decir, bueno, a ver, ¿qué necesito? Y me permito, si me quiero quedar en un lugar más tiempo, quedarme más tiempo, avisar si tengo que avisar, pero me lo permito. No digo, no, esto no se puede, no ser que tenga un paciente o algo, pero siempre me trato de dejar ese margen para poder disfrutar, porque creo que es lo que no sabemos hacer, cuando queremos controlar todo y ordenarlo, que en algún punto necesitas el orden para poder crecer, y escalar, pero todo tiene un límite y tenemos que regular, y creo que esa es la perillita que nos falta, ¿no? La de regular. Así es. Porque estamos, controlamos todo o nada, ¿no? Estamos en el, soy libre. Nos vamos a los extremos, claro. Buen mío. Me encanta. Sí, y bueno, tú lo sabes un poco con lo mío, de que yo antes hacía todo igual que tú, y después fue como delegar, me costaba mucho trabajo, porque si es que no lo hacen como yo lo hago, no lo saben hacer, unas cositas sí, otras las volvía yo a adoptar, hasta que te das cuenta que no estás viviendo, es como, o sea, vivo para trabajar, yo no quiero vivir para trabajar. Ahora, ahora que he delegado tanto, solo falta que delegue el WhatsApp de forma total, 100%. Es lo único que falta, ya delegue todo, así, todo. Y lo curioso, es que me di cuenta que es lo que yo estoy gustando, estoy buscando ahora. Estoy básicamente buscando tener el tiempo disponible para poder estar en el momento que tenga que estar, donde tenga que estar, con quien tenga que estar, y no salir con la clásica, es que estoy ocupado. ¿Me explico? O sea, estar como abierto a las posibilidades que me puede traer la vida, en lugar de yo estar creando mi propio plan de, es que así tiene que ser estructurado, así, así, así. Es decir, no, me permito ser sorprendido, me permito ser sorprendido, y si de pronto estoy hablando con alguien, y en lugar de, solo puedo hablar cinco minutos, oye, es que mira, y nos aventamos dos horas, por decir un ejemplo, nos aventamos dos horas, es porque tenía esa disponibilidad de tiempo, y entiendo perfecto la parte de a veces soltar todo, a mí me ocurrió antes de tener como un equipo, empecé a dejar muchas cosas, y entonces eso generó caos, y el caos no me dio estabilidad, me generó más caos, no, y es que ahora tengo este pendiente, y ahora este otro, y claro, en la noche no dormía de, la lista de pendientes, no, es como, si se hace de forma estructurada, el qué puedes soltar, qué no puedes soltar, qué si sabes que te puede resolver alguien, qué sabes que no lo puedes resolver, y el que no lo puede resolver, es porque tal vez la persona ya te dijo, mira, yo lo resuelvo de esta manera, y si crees que de esta manera no funciona, pues no funciona, la haces tú, y ya, listo, pero es como tener esa conciencia de, una, aceptar que el otro lo va a resolver distinto, y como puede hacerlo, de la mejor manera, y que cada cabeza piensa distinto, ¿no? Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí, sí, y está bien, porque te pueden ayudar a ver las cosas de forma diferente, y salir de esa cuadratura de, yo tengo la razón, otra de las prácticas que se puede llevar a cabo para sanar esta herida, para trabajar esta herida, además de la tolerancia, y algo que a mí se me hace muy interesante, importante y necesario, es practicar una crianza respetuosa con nuestros hijos, ¿saben? Es decir, no volver a transmitir lo mismo que nos habían transmitido, es, pues confío que mi hijo va a hacer lo mejor que puede, mi hijo, mi hija, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Si haces eso, puede que te caigas, por decir algo, pero si tú lo quieres hacer, te voy a respetar la decisión, porque no es acaso que nosotros quisiéramos que respeten nuestras decisiones y poder experimentarnos, entonces, permitir esa crianza de respeto, ¿no? hacia nuestros hijos, los hijos no son como que, ah, porque son niños, no piensan, no, sí piensan, pero piensan distinto a ti, porque no tienen la cantidad de creencias que los limitan, y eso es maravilloso, o sea, para mí ver a un niño, o sea, a mi hija, que tiene dos años y medio, y cómo se desenvuelve, y cómo piensa las cosas distinto, digo, ¡oh! No se me había ocurrido algo tan simple, ¿cómo lo resolvió? O cómo utiliza palabras en lo que ella puede usar, cómo las junta para decirme algo, que tal vez, yo le puedo haber dicho una palabra, y ella usa tres, cuatro, para decirme lo que quería decir, y es como, ¡guau! Me está enseñando a comunicarme hasta de formas distintas, ¿no? Entonces, este trabajo te genera, ¿qué? La empatía, que puedas expresar sentimientos, y el intercambio de opiniones y de ideas, ya no te rigidizas, sino que empiezas a ser flexible, pones atención a lo que escuchas, en lugar de tanto hablar, pones atención, y demás, entonces a mí, el trabajarla es, ahí está, ahí está chicos, ahí está. Sí, los hijos te enseñan eso, los hijos son súper flexibles y espontáneos, entonces justamente, la espontaneidad lo que hace es quitarte ese control, porque te sacan, te sacan, ¿y esto? Es como que te sacan y te hace influir en ese momento y divertirte, porque cuando uno está con un nene, con un niño jugando, te sentás en el suelo a jugar, te olvidás del tiempo, te hace reír, te quita el mal humor, si estás de mal humor, te cambia completamente tu estado anímico. Por eso es que, no, muy lindo lo que dijiste, sabes, con una de mis hijas también de chiquitas, ahora tienen 10 y 12, pero siempre de chiquitas les decía todo el tiempo, yo siempre fui un exigente, autoexigente de chica, siempre quería tener todo ordenado, y lo que decía es, no pasa nada, era la frase, no pasa nada, era el mantra, entonces se caían, no pasa nada, se rompía algo, no pasa nada, hoy también les pasó con la escuela, no pasa nada, te llevo y lo solucionamos, buscamos otro, es como que, porque también les quita esa presión de, ay mamá no me va a querer, si me equivoqué, no quiero que sientan eso, todo lo contrario, quiero que sepan que pueden confiar, esa confianza es muy importante, que creo que también mencionaste dentro de este cuadro, el confiar, y quería agregar la parte emocional, cuando vos tenés esta amorosidad, empezás a tocar a las personas, recibís cariño, no te derretís, sobre todo con un nene, con un niño, y eso te desarma, esa rigidez, como decía del metal, es como que, te derretís, como los espíritus animados, viste, te desaca, fuera de esa rigidez, y ese control que tenés, entonces creo que es lindo, empezar a también, tener ese autocompasión, y cariño propio, con nuestro cuerpo, porque también nos damos con un caño, no solo los demás, los exigimos y controlamos, pero nosotros mismos, no nos permitimos hacer nada, y eso nos limita mucho en este potencial, que hablamos tanto de la manifestación, de querer ganar dinero, que tiene que ver con el metal, el metal tiene que ver con la abundancia, por ganar dinero, pero si estás limitado, y viviendo en esta cajita, esto es lo que vas a tener, entonces si quieres tener abundancia, en amor, en tu vida, en la parte social, en amigos, en ideas, en lo que quieras, porque puede ser en todas las esferas, necesitas empezar a abrir esa ventana, ese panorama, ese abanico de opciones, y empezar a ser más empático, y conectarte con la parte de la emoción, de la emoción, de lo que sentís, y ser más cariñoso, más amoroso, porque eso hace que sea todo más suave, como la miel, no es como ponerle miel, a todo lo que haces. Sí, tal cual, empezar a ser más flexibles, y salir de la caja, como lo mencionaba, hace unos meses, han sido ocho meses, nueve meses, no sé, lancé un reto, en unos lives que estaba haciendo, dije, ¿qué les parece si en una semana, y así es, se me ocurrió, lanzamos un reto a ver quién hace en una semana, diez mil dólares, se me ocurrió de la nada, y la gente como, ¿qué? dije, yo sé lo que estoy diciéndoles, para muchos, es más de lo que ganan, en uno, dos, o tres meses, o cuatro meses, o cinco meses, y es hacerlo en una semana, para poder lograr eso, y lo estoy juntando con lo que dijiste, abundancia y esto, tienes que pensar distinto, no hay de otra, si piensas igual, y crees que estando en el mismo trabajo, vas a conseguirlo, no, no vas a conseguirlo, ¿por qué sé que no vas a conseguirlo? Porque llevas mucho tiempo, haciendo lo mismo, y no lo has conseguido, si no, ya lo hubieras conseguido, entonces, cuando uno empieza, a ser flexible, se empieza a tratar, en lugar de exigencia, se empieza a tratar de forma amorosa, la mente se empieza a abrir, empiezas a darle cabida, a nuevas posibilidades, lo curioso, yo dije, a ver si alguien logra los diez mil, yo lo lanzé así, dije, a ver si alguien lo logra, ¿y qué pasó? Muchas personas lo lograron, muchos alumnos míos lo lograron, y otros que no eran alumnos, pero que estudió en todos los en vivos, lo lograron, y era como, mira, yo cambié mi reconfiguración, y casualmente, el gobierno me devolvió, diez mil dólares exactos, por ejemplo, o sea, pero es como, no es como que tengo que esforzarme, para conseguir el dinero, porque esa es una de las creencias, tiene que ser de esta manera, y si no es de esta manera, entonces está mal, ¿no? Hay tantas creencias asociadas, o que no, que tenemos desde infancia, como, es que tienes que crecer, y comprar tu casa, es como el objetivo material, tener tu patrimonio, pues sí, pues no, porque igual, si tiembla, se va a caer, y quién tiene un seguro, para eso, muy poca gente, entonces, es como, ¿qué pasaría si pensamos, de forma distinta, no? Hay una persona que dice, mira, yo rento, yo rento, y rento cada casa, o donde viva, por seis meses, ¿por qué? Porque yo quiero que mi mente, esté cambiando, cada seis meses, del lugar, de las cosas que ve, de las cosas que cree, que tiene que resolver, o sea, que esté cambiando, dije, wow, eso está bueno, y yo, todo lo que, de lo que soy dueño, o sea, bueno, me decía esta persona, no, no, yo, ¿qué hago? Lo rento, a su vez lo rento, entonces, yo tengo esa flexibilidad de movimiento, que es lo que necesito, por lo que estoy trabajando en mi mente, dije, wow, esa me gusta, esa me gusta, pero que yo tengo, que yo tengo súper enraizado, el de, tienes que crear tu patrimonio, lo tengo enraizado, lo tengo enraizado, pero es cómo empiezo a hacer cosas, en el día a día, para cambiar esa rigidez, para cambiar eso, así debe de ser las cosas, es que si yo tengo este patrimonio, mis papás van a aceptarme, van a estar tranquilos, van a decir, wow, lo hiciste súper bien, sí, es que con el sudor de tu frente, y trabajaste súper duro, y no, en serio, de esa manera te van a amar, y si no tienes tu casa, entonces muchos que tienen en su cabeza, no es que se van a morir, y no van a estar, no se van a ir tranquilos, porque van a decir, ni siquiera tienes un techo tuyo, sino que rentas, y son puras creencias, chicos, puras creencias, ¿no? Claro, toda esa inseguridad, digo, todo lo que dijiste, se hablaste de esa inseguridad que genera, claro, y estabas hablando de eso, pensaba en esas creencias, ¿no? de soy de fierro, ¿no? Soy de fierro, que no se dice, soy de fierro, y tiene que bancarse a la familia, bancarse todas las deudas de todo el mundo, por creerse salvador de todos, y se mete toda esa exigencia tan fuerte, y creyendo que, bueno, va a lograr eso que habla hasta el comienzo, de ser aceptado, querido, amado, que es lo que queremos, pero cargando, ¿qué? ¿una cruz? Mil cruces. Mil cruces, ¿no? Entonces, ¿para qué? Muchas personas que se sienten el pilar de la familia, y a ver, espérate, no eres ni el papá, ni el abuelo, eres el hijo, y crees que tienes que cargar a los tíos, al papá, al abuelo, a todo, ¿y quién te dijo que tú tienes que hacer, tienes que aceptar ese rol, o tienes que desempeñar ese rol? No, es que nadie me dijo, es que yo sé que de esa manera, pues ellos van a estar bien, pero cuando profundizamos, en realidad lo que estamos buscando, es el amor de los otros, si no los tuvieras buscado de esta manera, lo harías de una forma más amorosa, pero en la mente está relacionado, nuestras locuras mentales, ¿no? Amor, igual a sacrificio, a odio, a pelea, a esfuerzo, a victimismo, a muchas cosas, cuando en realidad, pues eso está alejado, o sea, es como creer que va a haber paz, si generas una guerra, no va por ahí, chicos, y la historia nos lo demuestra, pero somos renecios, y lo volvemos a hacer. Vamos con la lucha, otra creencia, hay que luchar para ganar, hay que luchar para ganar, para tener más. Sí, es que, es que si somos seres que queremos siempre estar juntos, socializar, necesitamos estar con los demás, ¿qué necesitamos? tenemos aprobación también, siempre queremos la aprobación del maestro, de los padres, de los amigos, de ser la mejor de la clase, el mejor amigo, siempre quieres tener un mejor amigo, si hay alguien especial, quieres sentirte especial, y en ese querer sentirte especial, están todas estas creencias que se meten en el medio, como piedras en el camino, ¿no? porque uno se auto y cotea, colocando todas esas piedritas, ¿no? Que después se hacen una montaña, y dices, ay, no veo nada, no puedo ver el camino, y claro, uno se fue creando todo eso, tengo varias pacientes que le ha pasado eso, de que los mismos familiares imponen, vos tenés que mantenerme, a mí, a tu padre, a tu abuela, claro, es difícil salirse de ahí, pero se puede, pero como tú dijiste, hay una gran palabra, que es la valentía, para poder sacar ese patrón, y esa creencia, y ver que hay otra forma de vivir, y las nuevas generaciones nos traen eso, tu hija, mis hijas, y las generaciones que tienen 20 años, los chicos, ¿cómo trabajan? Parados, en lugares enormes, online, en un café, vienen con otro chip, total, 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 se vienen con eso, sí, y es que, nos enseñan justamente eso, hay formas distintas, ¿no? Hace rato, me contaba una amiga, sobre una boda a la que fue, y resulta que no hubo ceremonia, de ningún tipo, pero yo, yo no es como que, para que haya boda, tiene que haber una ceremonia, sino que ella me contaba, que no hubo ninguna ceremonia, y lo único que hubo, fueron palabras de los invitados, para los novios, dije, ok, dijo, pero, era totalmente millennial, esa boda, me dice, era totalmente millennial, muchos cambios, justo de lo que estás diciendo, muchos cambios, no había como una actitud de gratitud, por lo que se estaba viviendo, ¿no? Algo más, que sí, puedes decir, tu esencia, Dios, como le quieras llamar, y si, ¿y por qué crees que es eso? Digo, yo creo que, las generaciones anteriores, estuvieron tan, como, impuestas a ellos, la parte religiosa, que hubo una transición de, ya no quiero esto, y de esta manera encuentro libertad, que ahora ya se fue, literal, a un extremo, en el que, estoy peleado con Dios, estoy alejado de él, cuando en realidad, es imposible estar alejado, de la creación misma, de lo que eres, ¿no? Y póngale el nombre que quieran, no tiene que estar en ninguna religión, el asunto está en que, cuando estamos alejados, de eso, es que estamos alejados de nosotros, estamos alejados de lo que, en realidad, nosotros somos, y, y esto, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque no es ver un Dios afuera, es ver cómo tú tienes, ese poder creador en ti, para el que cree que es ateo, no existe, yo no considero que exista lo ateo, porque al menos crees en ti, o crees en el dinero, o crees en algo, ¿no? Entonces, el ateo cree en algo, para la próxima vez que le diga, yo, yo no creo en nada, gracias a Dios, ¿no? Ese chiste es muy mexicano, no creo en nadie, gracias a Dios, o en nada. Entonces, si cree en algo, nada más está en una profunda negación, de lo que cree, ¿no? Entonces, dense cuenta, también, qué creencias, o pensamientos, están recreando, una y otra vez, tratando, de no repetir un patrón, entonces, por aversión, ahora se están alejando de algo que tampoco le está dando paz, porque les aseguro que tampoco les da paz. Y en el momento en el que puedes conectar con una creencia, sea la otra, sea esta, o una tercera, algo distinto, que te puede conectar a la paz, ya a ser coherente contigo, en ese momento, pum, todo se alinea, y ahora sí puedes estar totalmente feliz, ya no quieres aparentar con nosotros, ya no estás resolviendo temas de los demás, porque ya es coherente para ti. Entonces, algo que se usa mucho, por ejemplo, en, en esta parte de constelaciones familiares, es aceptar tu lugar en donde estás en tu clan. El hijo es hijo, el hijo jamás va a ser padre de su padre, pero ¿cuántos no están metidos en eso? Creen que tienen que ser padres de sus padres, porque, ay, es que mis padres no pueden hacer las cosas, y entonces yo tengo que ser sus, como sus papás. ¿Cuántos padres que se divorcian, los hijos adoptan la posición del que se fue? Y entonces tienes a la mamá con el hijo, como si fuera su esposo, lo único que les falta son relaciones sexuales, pero es igualito, es la figura paterna ahí, y dices, ¿qué? Para la, o sea, para el inconsciente, chicos, él es el padre, o sea, es una cosa loca, y entonces cuando asumimos nuestro rol, el verdadero rol que nos corresponde en esa estructura, las creencias cambian, el asunto está en cuando nos compramos algo que no es nuestro rol, ¿no? Eso de, por ejemplo, creencias que antes había de la más chica de la casa, es la que se va a quedar a cuidar a los papás. Sí, total. O sea, yo no quiero ser el último, yo no quiero ser el último, porque entonces me voy a quedar aquí, yo no voy a hacer mi vida. Fíjense eso, y hasta que se escapaban, las mujeres escapaban antes acá en México. Guau, sí, qué fuertes esas creencias, sí, fuertísimas. Bueno, mucha gente sigue viviendo todas esas creencias, lo importante es para empezar a trabajar todas estas creencias, y trabajar todas estas heridas, es como dijo mi amigo, es trabajar en el amor propio, porque si buscas siempre ser una fichita en el tablero del otro, si quieres ser la fichita para el, ¿cómo decís? ¿el paso del rompecabezas de la vida del otro? Sí, el rompecabezas. Nunca te va a funcionar, nunca, jamás, jamás va a funcionar. Creemos que sí, porque eso es lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Como dijo Alfonso, todo lo que hiciste hasta ahora, te llevó al mismo lugar que estás ahora, así que no queda otra más que dar vuelta al tablero, mover todas las fichas, y decir, bueno, ¿y ahora cómo armamos este rompecabezas? ¿Y cómo me gustaría que fuera ese rompecabezas? Y creo que una cosa clave es preguntarte, ¿dónde estoy parado? Porque nunca puedo saber qué camino tomar si no sé dónde estoy parado. Y por lo general nadie se hace esa pregunta, siempre uno quiere correr. ¿A dónde vas? Hacia allá. No sé. No sabes a dónde, pero hacia allá. ¿A dónde van todos? ¿No? ¿A dónde van todos? No, ¿sabes qué? Anda para el otro lado. Hacé pausa, pensá, sentí, empezar a sentir, creo que falta mucho eso del sentir, uno está tan separado del sentir, y tiene mucho que ver con la fe, tiene mucho que ver con la esencia, tiene mucho que ver con la amorosidad, con esta coherencia, como decías vos también, que es tan importante, es decir, ¿cuál es mi intuición? ¿Cuál es esa voz interior? Y no la vocecita de, tenés que estar acá, no, esas creencias terribles, ese cassette que llevamos ahí puestos. Así es. Importante, importante. Y, y, y fíjense que, es, es súper importante escuchar ese diálogo interno, ese cassette del que hablas, ese diálogo interno, y muchos dicen, ¿qué, cómo escucho eso? Solo pon atención a lo que estás pensando, nada más, no es como que hacerte preguntas súper complejas, no, 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 solo pon atención a lo que te está diciendo la cabeza, no puedes, no eres suficiente, te falta esto, otra vez te equivocaste, todo ese, ese es diálogo interno, y ese diálogo interno es el que te está llevando a tener una vida de miseria, o una vida de agasajo, no hay más, y esa es una elección personal, no es que a mí me dice esto la mente, perdón, y, y, ¿de quién es la mente? ¿no? ¿es tuya o es de alguien más? ¿estás prestada de alguien más? No, es tuya, entonces, tú tienes el poder de dirigir y seleccionar si quieres seguir en eso, o no, el asunto es que muchos creen que no puedes seleccionar, no, es que así pienso yo, es que yo soy iracundo, es que yo soy controlador, es que yo soy lo que sea, y no puedo cambiar, porque así me dijeron mis papás que yo era, perdón, claro que no, podemos cambiar n cantidad de veces, y n cantidad de veces, de personaje, hoy un día, hoy, por ejemplo, estoy siendo el que, o estamos siendo en este momento, los que estamos aquí en el live, y tal vez en dos horas, voy a estar borracho, no, casi no tomo, pero, por decir un ejemplo, y en dos horas estoy borracho, y van a decir, no, pero cómo, coach espiritual, ya está borracho, chicos, si eso a mí me hace coherencia, ese es mi tema, y está perfecto, si a alguien no le hace coherencia, eso que hago yo, verifique su propia coherencia, porque ese es el asunto, ese es el asunto, la coherencia propia, no tiene que hacerles coherencia a los demás, tiene que ver con uno mismo, porque esa paz, esa felicidad, esa plenitud, es una decisión totalmente personal, y cada uno decide si está o no está, si estoy fijándome en el de enfrente, y estoy juzgándolo, ustedes creen que están en paz, en plenitud, y en felicidad, no, porque están viendo afuera, están decidiendo, decidiendo ver afuera, y torturándose, creyendo que cuando el otro cambie, cuando el otro sea perfecto, entonces mi vida va a ser perfecta, no, no va a ser perfecta, no va a ser perfecta, jamás, jamás, algo que, que les digo mucho es, si cualquiera de ustedes, me sube a mí, o a ti, a un pedestal, como dicen, guay, es que ustedes saben mucho, y es que no sé qué, tarde o temprano, nos vamos a defraudar, sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta, y nos van a tirar de ese pedestal, y entonces nos van a odiar, van a decir, no, ya decía yo, que no era tan coherente, ya decía yo, que tenía que estar con algo mal, ya decías tú, pues si tú fuiste la que me subió, y la que me tiró, ¿no? Cuando en realidad yo no te lo pedí, ni sé cómo te llamas, pues, no, el que me sube, el que me tira, entonces, hace poco una persona me dijo, ¿sabes qué? Con esto que acabo de ver, que publicaste, se me caíste del pedestal, le dije, ¡qué bendición! Yo no te pedí que me subieras, pero qué bendición, que me caí, porque ahora sí nos podemos ver como iguales, y no me ves como por encima de ti, porque es eso. Guau, qué poderoso eso, ¿eh? ¿Qué te dijo? No contestó y me bloqueó. Bueno, ahí está, con esa herida, ahí está la herida. Ahí está, se fue, se fue. Sí, es que eso es lo que pasa, ¿cómo empezamos con esta herida? ¿Cómo me doy cuenta? Enseguida, es el gran ejemplo, cuando estoy en reacción, no importa qué reacción, criticando, juzgando, odiando, resintiendo, molesta, incómoda, de mal humor, tengo la herida. Estoy proyectando. Así, muy fácil, muy fácil. Si tengo paz mental, estoy bien conmigo, estoy en coherencia. Coherencia, paz. Si no estoy en paz, bueno, ¿qué herida tengo? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿A quién vi? ¿En qué momento me pasó? ¿Cuando hablé con alguien? ¿Cuando salí a la calle? ¿Cuando, no sé, me impusieron algo? ¿Vi la televisión? No sé, tenés que fijarte en qué momento, es como una radio, ¿no? Cuando empieza, shh, fuera del dial, y enganchás la radio, perfecto. Es decir, bueno, ahí estamos en coherencia. Cuando empezás con ese ruido, shh, tenés que darte cuenta, ¿ese ruido de dónde viene? Es acá el ruido, pero algo está haciendo con la antena, está generando esa sintonía, y date cuenta cuál es esa sintonía. No es fácil, pero es un buen ejercicio fijarse eso. Y no hay otra que auto-observarse, chicos, esto no es magia, esto no es, ay, es que Alfonso y María Laura nacieron con un don, esto es observarse, no hay más, o sea, no hay más, no hay una receta secreta que no puedas tú saber, cualquiera lo puede hacer, y es observarse. Y algo súper simple es ese diálogo interno, esa conversación, lo que nos está diciendo, qué es lo que me estoy repite y repite y repite. Ejemplo, es que tengo una vida de miseria porque así fueron mis papás conmigo. Eso lo escucho mucho, porque mis papás me trataron mal, porque no sé quién abusó de mí, porque a mí nunca me enseñaron cómo ser una persona productiva o una persona asertiva. A mí solo me decían, nunca vas a poder, eres tonto. A ver, a ver, espera, está bien, todo eso te dijeron, pero hoy, 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 ¿quieres seguir pensando lo mismo de ti o quieres empezar a pensar distinto? La mayoría se queda así, miren, ¿por qué? Porque en ese momento lo que ocurre es que yo les estoy regresando la responsabilidad de su vida y de decidir sobre su vida y ya no más es que mis papás me hicieron o no me dejaron o no, 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 deja de responsabilizar a los otros. Te volteas a ver tú, asumes la responsabilidad de tu vida tú y entonces puedes tomar decisiones distintas y ya no puedes decir, es que mis papás me dijeron, no, 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 tú estás decidiendo creer la creencia que te dijeron tus papás, asume que tú quieres mantener esa creencia, sea cual sea la creencia. Entonces, ya reconocí que mis papás eran rígidos y que yo soy rígido, ok, voy a cambiar a mis papás. No, no, no los cambies, cambia tú tu rigidez, trabaja en la flexibilidad, como los ejemplos que dijimos, hace rato alguien escribió, ¿cómo se sana esta herida? Dijimos muchos ejemplos y súper prácticos, escribe con la mano contraria, come el emparedado al revés, ahora pones las tapas en medio y todo por fuera, aunque te embarres, todo por fuera, o sea, eso, embarrarte, salir a la lluvia, embarrarte, embarrarte de mostaza y de mayonesa, salte y acuéstate en la lluvia, ¿cuándo hemos hecho eso? Ay no, métete que te vas a mojar, y el niño, ¿qué haría? Salir y decir, oh, ¿qué haces yo? No, o sea, disfrutar la lluvia, lo que mencionabas hace rato de cuando hay un niño pequeño y uno se acuesta con el niño en el piso a jugar, como adulto, ¿cuándo te acuestas en el piso simplemente estar acostado en el piso? Es raro, es raro, porque eres adulto, eres adulto y ya no haces esas cosas, pues esas cosas a las que dices ya no haces, pura rigidez, pura rigidez, entonces cultivando la flexibilidad, la tolerancia y confiando en los demás, o sea, no, hay papás que juzgan súper fuerte a sus hijos, a ver brother, es un niño, el otro día le decía a alguien, es un niño, ¿cómo pretendes que te conteste como tú quieres que te conteste si es un niño? Y te aseguro que está contestándote hasta mejor de lo que tú estás pensando. Es que sabes que es el problema que desde el adulto, desde esta mente adulta, el niño no tiene la capacidad de comprender lo que estás diciendo, y lo que se acuerda es el reto, la humillación, el rechazo, ahí es donde empieza la herida, porque el niño solamente ve tu rostro, tus gestos, la bronca, y lo transmites esa energía, y eso es lo que absorbe como una esponja, pobrecito, pobrecito no puede decir no le quito la responsabilidad, no, ese niño que puede tomar y sanar hoy, pero todos necesitamos como tomar esa responsabilidad y decir, ok, sí, no soy pobrecito de nadie, y voy a darme cuenta en qué momento me siento incómodo, en qué momento quiero que me vean, en qué momento estoy en esa situación, y no repetirlo como tú dijiste con ningún otro niño, darme cuenta que el otro no piensa como yo, ni menos un niño, y se van a acordar toda la vida de esos gestos, toda la vida les quedan esas memorias como fotografías, esa memoria fotográfica. Tal cual, tal cual, y lo van a repetir, mira, les voy a contar otra personal, que a mí me encanta hablar de mi vida, entonces, es que creo que es el único lugar donde hablo de mi vida, yo suelo ser como hermético, y aquí es como, total, yo no suelo festejar mi cumpleaños, generalmente, porque cumplo 23 de diciembre, una fecha un tanto caótica, por así decirlo, para festejar un cumpleaños, porque todos están festejando Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para mí el cumpleaños, desde siempre, no ha significado mucho, y entonces, o lo festejaba antes, o era de viaje, o cosas así, pero no como las fiestas, ¿no? No quiere decir que no haya hecho fiestas, si tuve, pero pues, no significaban tanto, pero lo curioso es que ahora con mi hija, dijo, no, es que mira, que tú no lo tengas, no quiere decir que no puedas hacer que para ella sea un día súper especial, les voy a dar un voto de confianza, vamos a ver si es cierto, o sea, ella cumplió años, en mayo, cumplió dos años, se acuerda perfecto de su fiesta, ¡perfecto! Y no era que si la mega fiesta, como era, ya sabes, tiempo, tiempo encierro, solo estaban los abuelos, los abuelos maternos, solo tiene un tío materno, con su esposa y con el bebé, y nosotros, y era como, ella se acuerda tan perfecto, y lo disfrutó tanto, que dice, ¿me pones la canción de cumpleaños? Claro, porque es lo que dice, revive la emoción, y es súper alegre, y escucha esa emoción, y dice, vamos a soplar las velas, o sea, ven eso, se acuerda de la situación, y entonces, yo tengo una caja de cerillos, me dice, ¿me prendes una vela para soplarle? Claro, ella se conecta con la emoción, y diario me pide que le prenda un cerillo para soplarle, y dice, como el cumpleaños, y está feliz, recreando eso una y otra vez, entonces, a mí me hace todo el sentido, lo que decías de, quedan grabadas las emociones, las caras que les hiciste, ¿cuántas veces, ejemplo, y esto, todos, yo creo que les va a brincar esto, cuando se cae algo, se rompe algo, por ejemplo, sí, se cae algo, el niño inmediatamente voltea a ver a los papás, porque no sabe qué pasó, no sabe, tú está viendo si eso fue bueno, si eso fue malo, si gritan, si no gritan, o sea, él no está esperando eso, está simplemente expectante, ¿qué va a pasar con los papás? si tú le contestas de forma armoniosa, ejemplo, tu mantra, ¿no? no pasa nada, limpiamos, y ya, el niño entiende que no pasa nada, no hay por qué desgastarse, porque se rompió un vaso, simplemente, lo limpia, y listo, pero, ¿qué pasa cuando se rompe un vaso, y parece que explotó una bomba? ¡Ahhh! La mamá gritando otra vez, es que eres estúpido, ¿qué creen que queda grabado? Se cae un vaso, y para el niño es un terror, así no le hayan pegado, pero por la emoción que se conectó ahí, se echa a correr, ¿quién tiró el vaso? Sí, y ahí empieza, soy inútil, no sirvo para nada, soy intorpe, y ahí no quiero tocar nada, y ahí empieza toda esa situación, completamente, y después no quiero decir que te vean. Así es, más los cánticos de los papás, eres estúpido, siempre se te resbala todo, manos de mantequilla, una vez escuché una frase, es que tienes manitas de estómago, todo lo que tocas lo deshaces, a esa no la escuché, a esa me lo decían, a mí acaba de surgir, imagínense eso, manitas de estómago, todo lo que agarras lo deshaces, dije, pues sí tengo un estómago bien fuerte, bien fuerte, y de esto es de lo que se trata chicos, permitir que el inconsciente hable, o sea, trae el recuerdo, yo no estaba buscando el recuerdo, llega, lo expresas, lo haces consciente, claro, lo haces consciente, sí, a ver, todo lo que toco lo destruyo, no, ¿cuántas veces han visto que tomé agua de esto, y todavía no la destruyo? Ah, bueno, quiere decir que no siempre aplica, ¿no? Ahí está, ¿ves? Tengo razón. Bueno, no, pero es importante, es importante, creo que cuando estabas hablando, me imaginaba la Biblia, ¿no? Como la enciclopedia, si querés decirlo, de reglas, todas las reglas. El manual de Carreño. El manual. Entonces yo decía, ¿qué tal que hablemos, agarremos otro cuaderno, y digamos, ok, dentro de lo que es la ética, la responsabilidad y el amor, ¿cuáles son mis reglas? Digamos, y no reglas tan rígidas, sino que, ¿qué tal que me permita? Empecemos con, yo me permito, ¿sí? Yo me permito ser, yo me permito hacer esto, esta es mi virtud, ¿sí? Esto es lo que me apasiona. Para empezar a colocar, en el positivo, de alguna forma, todo lo que es esta parte de la autoestima, y empezar a conocerte, porque así como cuando empezás a, hablar, que estamos acá en el vivo, cuando empiezas a escribir, empieza a salir todo eso que decía, uy, yo me olvidé que, que me ponía a hacer gimnasia artística, todo el tiempo en el garage, cuando era chica, yo jugaba sola, uy, me olvidé, uy, me olvidé que jugaba la maestra, uy, me olvidé, uy, ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía, no? Entonces, creo que yendo por esa lista de tus pasiones, ¿qué es lo que haces que el tiempo se olvida? Te olvidas del tiempo, no hay reloj, no hay hora, que amas hacer, que disfrutas con el corazón, y ahí es donde tenés que empezar a colocar los granitos de arena, todos los días en crear nuevos hábitos para ir deshaciendo esas creencias, que no tenés que ir con un martillo a la creencia, todo lo contrario, con el amor, se desarma la otra creencia, porque no tiene lugar, no tiene el peso. Así es, acabas de decir algo que me encantó, sobre esto, experimentar lo que de niños nos apasionaba, o lo que te apasiona, mucha gente me ha contestado a esa pregunta, a mí lo que me gusta es ver la tele, me gusta ver Netflix, hay un tip para que sepan si eso es o no es su pasión, es algo creativo, la pasión siempre está asociada a la creatividad, siempre, y tú todos los ejemplos que diste, eran ejemplos con creatividad, todos, que si es pintar, que si es escribir, que si es bailar, que si es lo que sea, conlleva creatividad, cuando no está viendo creatividad, no es una pasión, puede que sea un adormecimiento, para tratar de huir, justamente del vacío que sentimos, entonces me quiero anestesiar, por ejemplo con la televisión, para no pensar, ¿cuántos llegan del trabajo cansados y dicen, voy a ver la tele porque no quiero pensar? Ah, ahí te está, ahí escuchen ese diálogo interno, me quiero anestesiar, no quiero pensar, porque mis pensamientos, ¿qué son? Una mierda, ya me cansaron, entonces me quiero anestesiar, mejor permitan que esos pensamientos, escúchenlos, escríbanlos, y profundicen en ellos, para poder liberarlos, así como pasó ahorita, con la creencia que les dije, de manitas de estómago, ¿no? Ustedes creen que yo la tenía presente, ¿no? ¿no? Así es, surgen, las ves hasta de forma cómica, y empiezas a ver, cómo en realidad, has creado cosas, a pesar de tener tus manitas de estómago, cosas súper lindas, que no se han destruido, y dices, mira que no funciona, mira que las manitas de estómago debe haber sido otro, porque, para mí no funcionó, y cambia, y cambia justamente con esta parte que deseas de amor, de reconocimiento, de lo que eres, de lo que aportas, de, de cómo te sientes, entonces, ubiquen justamente, su diálogo interno, sus juicios, hacia ustedes mismos, más que estar buscando al culpable afuera, de por qué mi vida es tan infeliz, no, 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 les voy a dar un tip, para que encuentren al desgraciado, vayan al baño, prendan la luz, volvieran al espejo así rápido, ¡ah! ¡Ahí va a estar, los va a estar viendo! ¡Los va a estar viendo! Me encanta, me encanta, ¿sabes qué? Dijiste algo súper importante, para toda la gente que está acá también, que es, hacer, que vos tenés siempre, esto de la parte cómica, ¿sí? Hacer divertido, un evento trágico, y sirve mucho para los chicos, y para los adultos también, y funciona muy bien, cuando tenés una cara, de un recuerdo, de alguien que no puede ir a dormir, sobre todo a los niños, que tienen una cara, yo siempre le digo a mis hijas, traten de buscar un dibujito animado, que se parezca a esa cara, y ponele granitos, ponele peluca, ponele, ponele una frutilla en la cabeza, ridiculizalo lo más posible, para que cada vez que venga, le pones la frutilla ahí, ¿sí? Y te vas a terminar, como soltando la tensión que genera, esa idea que te quedó, ¿sí? Esa fotografía, ¿sí? Entonces, bueno, poco a poco, es como que también, la risa te quita, te libera. Sí, fíjate que, me acordé de algo que me pasó hace dos días, tres días, estaba yo preparando el desayuno a mi hija, y fue con él, dije, bueno, vamos, a ella le gusta como batir los huevos, ¿no? Yo le ayudo, porque si no sale todo volando, ya sabes, entonces le digo, suave, ya le hace, entonces dije, vamos a probar con un batidor, ¿no? O sea, pero que es como para el café, pero tenía otra, otro aditamento para batir los huevos, súper chiquito. Entonces, vamos a hacerle, pero yo los bato en un plato casi plano, le aprieto, vuelo por toda la cocina, o sea, por toda la cocina, y ella le hace, ¡ah! porque le bañó, y fíjate mi reacción, en lugar de, lo saco, y en lugar de apagarlo, lo vuelvo a meter, y nos vuelve a bañar, y entonces los dos, ¡ay, no! Pero fue, esa fue la risa, ¡ay, no! Esto ya, ¡ay, no! Y entonces le dije, no, pues ahora papá va a limpiar, ¿no? Y ella me decía, ¡ay, ay! Entonces fue como un juego hasta limpiar, y ahí hay más, y ahí hay más huevo, y ahí hay más huevo, y dice, mira como el sillón, todo se bañó, todo se bañó de huevo, o sea, esa casa de milagro no huele, esa cocina no huele a huevo de milagro, o sea, todo se bañó, y fue un evento, en lugar de ser trágico, como hubiera sido en mi infancia, si eso hubiera pasado en mi infancia, ¡uy! penitencia. ¡uy! Hubiera limpiar el huevo con la lengua, o sea, para decir un extremo, ¿no? Y aquí fue, una emoción positiva, asociada a un evento, que tal vez no te guste, con tu control del orden, ¿no? De que está todo limpio, ¿y qué tiene? No pasa nada, entonces a mí, si algo me ha dejado muy claro, esto de ser papá, diviértete con lo que sea, con lo que sea, o te puedes amargar con lo que sea, para eso ya has vivido mucho tiempo como adulto, entonces mejor, diviértete con lo que sea. Sí, la verdad que sí, y qué bueno que, que es tan chiquitita, y tengas toda esa capacidad, ahora, bueno, de todos estos años, con el curso de milagros, y todo el trabajo que haces personal, tan importante, porque los primeros siete años, es toda la esencia, que va desarrollándose, así que, todos los padres, que acá seguramente hay muchos padres, hoy, no importa que sean más grandes, tenemos la capacidad de mirarlos, estar cien por cien presentes, decirle lo que le tenemos que decir, abrazarlos, ser amorosos, cariñosos, aunque, aunque no quieran, porque se acostumbraron a que los retes, pero vas a desarmarlos, vas a desarmarlos, se desarma uno con el abrazo, con el, llega un punto que, que después te extrañan el escuchar eso, este, esa cargosidad, que al primero, al principio, no la quieren, pero luego, forma parte de esa, esa sanación, sanación de la madre, y del hijo también, creo que es importante. Y les voy a dar un ejemplito más, para que vean como, uno decide si toma las cosas personales, y sufre, pero está sufriendo por un tipo de herida, no porque el niño quiera hacerte sufrir, hoy en la mañana, o sea, mis ejemplos son recientes, ¿no? Huevo, todo eso, pasa, entonces le voy a dar un beso, y me dice, no, me lo voy a quitar, ¿cómo? Entonces le doy un beso, y le hace, me lo quito, no me des beso, me lo quito, y claro, o sea, ¿qué es lo primero que yo haya sentido? Rechazo, no me quiere, ta, 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 pero como yo la vi, y la veo como con esta inocencia de juego, porque para mí es un juego todo lo que hace, digo, qué curioso, pero ¿sabes una cosa? Te podrás quitar todos mis besos, pero el amor que siento por mí, lo vas a tener siempre dentro de ti, mira, se quedó así como, ¡ay, cómo le gano esa! ¿Cómo se la volteo? Pero es eso, es, piensa por fuera, no es como, ah, si alguien te da un beso, tienes que aceptar el beso, porque claro que no, hay que aprender a escuchar al niño, si no quiere un beso, no lo quiere, y está bien, y eso no quiere decir que no te quiera, simplemente no quiere un beso, y está bien, ¿saben? Entonces, de esa manera nos damos cuenta también con lo que está pasando con alguien como un niño, o con la pareja, o con los papás, o con quien sea, ¿qué huella tengo yo ahí? Y vamos a estar hablando toda la semana de las huellas, ¿qué huella tengo yo ahí? ¿Qué sentí? ¿Sentí rechazo? ¿Sentí abandono? ¿Sentí humillación? ¿Sentí justicia? Si es que no es justo que mi hija no me dé a hacerte un beso, yo que me desvivo por ella, yo que me quito la comida de la boca, ¿no? ¿Cuántas veces no escuché eso? Entonces, vean eso, tenemos que aprender a ser adultos emocionales, no hay más, porque si no, ¿cómo vamos a poder enseñarle a las nuevas generaciones a ser adultos emocionales y no a matarse en la calle porque se pasó un semáforo o no se lo pasó y se frenó y entonces enojan y tal. Y es como, güey, ¿en serio? ¿De qué me hablas? ¿No? Entonces, tenemos que aprender a ser adultos emocionales y eso, chicos, no depende de nadie externo a nosotros, sino solo nosotros mismos. No hay más, no hay más. Les podremos nosotros dar los cursos que quieran, pero si no aplica nada, de nada sirve, es así, de nada sirve. Hoy mismo ya se empiezan a escribir estas nuevas reglas, empiezan a escribir con la mano izquierda, empiezan a mirarse al espejo, empiezan a decirse frases lindas, empiezan a hacer algo. Hoy elijan una cosa para hacer. Una cosa, una cosa. Querida, se nos fue el tiempo volando, o sea, qué impresión volando, ya pasó una hora. Te agradezco muchísimo este inicio, de esta semana de heridas emocionales de infancia. Me encantó compartir contigo y algo que me gustaría dejar. Chicos, tómense la vida menos en serio, con más humor. O sea, es como, ¿a qué crees que viniste? ¿A sufrir o a gozar? Yo sé que el mantra de muchas familias es, viniste a sufrir, viniste a que así son las cosas y te aguantas. Cámbienlo, cámbienlo. Cada uno lo puede cambiar y decidir gozar. Y esa es una de las premisas del curso de milagros. El milagro como tal es encontrar paz en medio del caos o donde antes veías caos. Es eso. Entonces, donde antes veías huevo repartido por todos lados y... Ríete, carajo, ríete. Tal vez mañana ya no estás ahí, no se vuelve a repetir esa experiencia. Ríete de eso y disfrútala. Gracias, querida. Te amo muchísimo. Ay, gracias. Gracias a vos por invitarme. Me encanta compartir. Y todos ustedes también. Y bueno, que van a tener una semana, pero potente. Ahí, diario de reflexiones, anotar, y arrepentir. Y a profundizar. A profundizar. Y a profundizar, porque este es un curso intensivo. Actuar, actuar. Uy, súper intensivo, súper intensivo. Así que espero que la semana que viene alguien diga, este, te dé una anécdota. Conquisté. Te dé una anécdota. Creencias surgieron estas. Ya no le grité a mi hijo. Lo abracé cuando hizo la estupidez que antes me hacía enojar. Ahora me dio risa. Y no entendió por qué me dio risa. Claro, total, total. Bueno, que te escriban todas esas anécdotas que nosotros gozamos con eso. Viendo cómo se generan esas transformaciones y cómo son más felices. Viendo cómo se generan esas transformaciones y cómo son más felices.